Se asegura que el cáncer ha sido responsable de más muertes que todas las guerras y catástrofes conocidas. Una enfermedad cuyo estudio aúna durante tres días en Cienfuegos Ciencia en el taller regional de actualización de protocolos de tratamiento al paciente oncológico. Acompañará el evento la prestigiada Tania Crombé con todo lo relacionado con ensayos clínicos a nivel del país y nuestro profesor Agustín Laje, todo lo relacionado con investigaciones en cáncer. También estarán del Instituto Finlay hablando todo lo relacionado con cáncer y COVID y un gran equipo de La Habana con los biomarcadores en cáncer. El comportamiento para las ocho principales localizaciones de la enfermedad abrió el evento donde se aseguró que a pesar de la escasez de insumos para su detección precoz provocada por la crisis económica, el bloqueo, la pandemia y la obsolescencia tecnológica, la mortalidad y la sobrevida de los pacientes no han tenido modificaciones sensibles. Un grupo de personas que por su estado previo, su personalidad premórbida, ante la COVID-19 comportaban riesgos, altos riesgos de tener complicaciones y sin embargo los protocolos de actuación que nosotros implementamos y el modelo de gestión de enfrentamiento a la COVID-19 permitió que el impacto sobre ese tipo de población no haya sido por encima de la esperada. Expertos del Instituto de Oncología y el Minsat, especialistas de Santiespíritus y Villaclara, intercambiaron sus saberes científicos en una provincia que aporta su participación en ensayos clínicos de vacunas como la producida por el Instituto de Inmunología Molecular, Simavac, contra el cáncer de pulmón, primera causa de muerte por ese padecimiento en el país. Es una vacuna a la cual tienen acceso todos los pacientes que padecen de cáncer de pulmón de células no pequeñas específicamente y hemos podido llevarlas incluso a todos los municipios de la provincia. Hemos logrado un aumento en la calidad de vida, incluso en la supervivencia de los pacientes. Tenemos la experiencia que ahora durante el COVID no tuvimos ningún paciente fallecido directamente por el COVID. Hace 2040 se espera el aumento en un 60% de la carga de la enfermedad, lo que requerirá de estrategias de control intersectoriales y comunitarias. Una de las prácticas loables en Cienfuegos. En todos estos años atrás desde el movimiento de comunidades saludables que a partir del 2014 al 2019 se trazó una estrategia por la Dirección Provincial de Salud donde se fortalece la atención primaria, valga la redundancia, y se trazan estrategias a nivel de gobiernos locales, a nivel de consejos populares y el objetivo es lograr desarrollar en las modalidades escuelas por la salud, centros de trabajo por la salud, modificando estilos de vida. Razón para que la Perla del Sur recibiera la sede del Acto Nacional por este día que el mundo dedica a la lucha y prevención contra la mortal enfermedad.